Desde la histórica Plaza del Higno, en tribuna antiimperialista, vallameses en representación de toda Granma manifestaron su solidaridad con el pueblo palestino en Gaza y Cisjordania que sufre los ataques constantes de Israel. En medio de la inmovilidad de las Naciones Unidas y el apoyo occidental al genocidio, estudiantes de varios niveles de enseñanza, profesionales de la salud y representantes de diversas instituciones granmenses denunciaron las atrocidades perpetradas por la ocupación sionista durante décadas en ese territorio del Oriente Medio y recrudecida desde el mes de agosto del año pasado. Desde las diversas manifestaciones, artistas que conforman el catálogo provincial cantaron por la libertad y condenaron los ataques contra la población civil palestina que han dejado hasta el momento más de 30.000 muertes, siendo la mayoría de las víctimas mujeres y niños. En el acto, presidido por Yudelquis Ortiz Barceló, primera secretaria del partido en territorio granmense y otros dirigentes políticos y gubernamentales, se exigió además el ejercicio del derecho inalienable del pueblo palestino a la libre determinación y a construir su propio estado. Desde la tierra donde iniciaron las luchas independentistas cubanas y se entonó por vez primera el himno patrio, el justo reclamo de todo un pueblo para poner fin al genocidio israelí contra el hermano pueblo de Palestina que afecta a la paz, seguridad y estabilidad mundial. Desde Granma, Jorge Luis Ríos, Canal Cubano de Noticias.